Desde el pasado martes, fiscales de la Corte de la Ciudad de México se encuentran en la isla realizando diligencias en conjunto con el Ministerio Público del Fuero Común, quienes llevan el sistema acusatorio adversarial sobre el robo perpetuado a la empresa Diamond International, por lo que su función en Cozumel será la de integrar sus propias carpetas a efecto de llevarlas a juicio en la Ciudad de México. Al respecto, la coordinadora de los Ministerios Públicos del Fuero Común, Estela Tunchan, nos dio los detalles. Ayer vinieron unos fiscales de la Corte del Estado de México a efecto de investigar respecto a lo del asunto del Diamond. Al parecer estos problemas responsables están relacionados en una averiguación previa que ellos tienen. ¿Estarán aquí haciendo las diligencias y prestándoles el edificio para todas las diligencias? Sí, efectivamente, pero eso no nos… Y en todo caso de que ellos hayan solicitado colaboración a esta Procuraduría de Quintana Roo, no los tiene que acordar propiamente el juez, el juez penal. En base a eso nosotros podemos tomar una declaración y coayuvar con ellos. ¿Los detenidos estarán viniendo aquí, estarán siendo trasladados aquí a esas instalaciones? En el acuerdo así se solicitó, en la petición. Con imágenes de Julio Ma, informó para Promovisión. Landi Vera. Lo que se DV vagas a poner es con el kilo de forecasting. Y la petición será disponible.